Ya sabe que no le gusta conversar Porque es un peleón Es un bala perdida Ya sabe que no quiere dialogar Eso es perder el tiempo Y échate a temblar Que no hierro mata hierro Mare paso de tu malo rollo Que no hierro mata hierro Mare paso de tu malo rollo Que no hierro mata hierro Mare paso de tu malo rollo Ya sabe que Aunque ha querido a nadie Su puño es su verdad Que es un bala perdida Ya sabe que vive en otra sociedad Distinta a la tuya No importa nada Que no hierro mata hierro Mare paso de tu malo rollo Oye la buena onda, la 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 Que no hay guerra, me te guérame, me lo paso de tu mano, rellete Oye la buena onda, la 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 ¿Nos lo estamos pasando bien? No se escucha, ¿nos lo estamos pasando bien? Vamos a ver Chup, chup, chup Más fuerte Chup, chup, chup Más fuerte Chup, chup, chup Chup, chup, chup Chup, chup, chup Eso ha estado precioso, niño, va a haberlo grabado ¿Ernesto lo ha grabado? ¿Ernesto nunca lo graba? Hostia Tú te fijas lo que quieres Yo lo libro, esto es la tele Ya estás advertido Tanto gimnasio y maquillaje Toda la vida no es un traje Ya estás advertido Tiene hierro, mata, hierro, muere, paso de tu mano, rellete Estoy de buena onda La 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 Tiene hierro, mata, hierro, muere, paso de tu mano, rellete Estoy de buena onda La 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 Tiene hierro, mata, hierro, muere, paso de tu mano, rellete Estoy de buena onda La 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 Que me hierro, no te hierro, no lo paso de tu malo rollo Soy de buena onda Subtitulado por Jnkoil